hola belleza espero que estén muy bien yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un vídeo mostrándoles un nuevo set de extensiones que pedí en esta página irresistible mismo como siempre esta empresa le mando a uno sus extensiones bien bonitas empacaditas en una cajita y ya cuando abren aquí está pues el recibo y aquí está mi bolsita de extensiones la cajita está preciosa con esta muchecita aquí decorada y con unos escritos que me gusta la lista me gusta la caja me gusta todo y estas cajitas siempre me las tiene mi hija sassy y colorea la muñequita hay que también le sirve uno para manualidades para los hijos las extensiones vienen así y bueno y es ahora donde la cámara se va a ver loca porque donde vienen las extensiones es plateado entonces va a jugar con la luz un momento las extensiones vienen así ya se puso oscuro y vienen dos paquetitos aquí están las extensiones completas y aquí están las extensiones de muestra esto tiene un sello de calidad acá y este sello de calidad e higiene solamente se debe romper cuando tú estás segura que estas son las extensiones que tú quieres porque si tú sacas esta que es la muestra y no estás contenta con las extensiones con el color con la textura con el largo de pronto ha habido una equivocación que yo nunca le he tenido pero puede que hayan esos casos tú vas a abrir esto te vas a dar cuenta de lo que hay aquí y eso es lo que les voy a mostrar viene con su mallita viene con varios de estos brochecitos extra vienen 3 y viene pues la extensión esta es la extensión de prueba y esta es la extensión que tú vas a sacar vas a tocar vas a medirte a ver si es el largo que tú pediste estas son las extensiones más largas yo se las pedí de 200 gramos y creo que son de 24 pulgadas porque de esta manera yo puedo estilizarlas de la manera que yo quiera puedo hacerles el corte que quieras como lo tengo yo que es como un poco en B medio en capas entonces estas son las extensiones las extensiones son súper suaves súper chévere me encanta que tenga esta parte de la muestra porque tú puedes manipularla puedes tocarla puedes tratar de hacer cualquier cosa con ella y si no te convencen sin abrir a que ya las devuelves entonces está muy bien en este caso las extensiones yo las pedí en un rubio como cenizo se ven así esta es una extensión de clip de 3 miren el largo estas son extensiones de mi cabello natural las puedes estilizar las puedes planchar las puedes pintar las puedes decolorar puedes hacerle lo que quieras lo que tú le hagas a tu cabello normal a tu cabello natural puedes hacerlo con esto entonces pues me encantó y me encanta este color yo nunca había tenido unas extensiones de este color la otra de las pedí muy muy rubios porque las pinturé y antes las había pedido negra porque las decoloré les voy a dejar los enlaces en la caja de descripción para que ustedes vean los vídeos donde decoloré y donde tinturé las otras extensiones para que ya que se pueda hacer lo que sea con ella yo todavía tengo las otras mías sino que ya están pinturadas a una las tinturé y luego las decoloré y las volví a tinturar entonces para que acá aguantan bastante hay que tenerle cuidado como un cabello normal se lavan con shampoo normal se les aplica acondicionador ser un lo que ustedes quieran miren qué color tan hermoso ese color está precioso no me gustaría pues hacerme unas californianas de este color pero mi cabello ha sufrido tanto daño con los tintes últimamente que no me atrevo así que unas extensiones son la mejor opción en este caso me las puedo colocar repartiditas en el pelo como si fueran mechas ahora que ya vimos esta voy a abrirles la otra esta es la parte que está sellada con miren aquí está el sello de seguridad esta parte me encanta porque me asegura que nadie ha manipulado las extensiones anteriormente que yo soy la primera que las va a tocar después de estar higienizada y entonces pues esa parte me gusta mucho ahora les voy a sacar y les voy a mostrar miren qué cantidad de cabello son 200 gramos excluyendo aquella porque aquella es la prueba que ya no está incluida pues en el conteo en el peso aquí hay 200 gramos se siente bastante pesadita también bella aquí regularmente viene una extensión de estas grandes que tiene cuatro clic y es la más pesada yo regularmente solamente uso ésta no uso todo toda la cabeza lo que yo hago es que cuando las tinturo dejo ésta de un color y ya colocó 2 de 3 y 2 de 2 de otro color entonces me las colocas y así me funciona aquí tiene dos extensiones de una que son las que se estoy encantada con este color me parece tan bello un color tan hermoso que yo nunca me hubiera atrevido a hacerlo en mi propio cabello lo que me gusta de estas extensiones es que también tienen algunos pelitos negritos o más oscuritos y entonces se ven mucho más naturales porque a veces el cabello no toma el mismo tono todo el cabello pero son muy poquitos son unos tres pelitos que se le ven que hace que serían más naturales y bueno belleza espero que les haya gustado este vídeo mostrándole las extensiones de la marca y resiste con mí a mí me encantan aquí abajo de la parte de la descripción le voy a dejar un código de descuento que yo siempre me dan para que yo pueda compartirlo con ustedes mis suscriptores y también lo voy a dejar el enlace a las extensiones que yo cumple les recuerdo que estoy subiendo un vídeo una o dos veces a la semana y esto regularmente son los lunes y los jueves así que si estás suscrito a mi canal o te acaba de suscribir te sugiero que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo últimamente muchas personas me han dicho que no están recibiendo mis notificaciones y eso me preocupa bastante y he notado las vistas han bajado mucho porque la gente no se da cuenta hay que estar muy pendiente a los nuevos cambios de youtube y a veces uno no se da cuenta esto se debe a los nuevos cambios de youtube que ahora tú tienes que activar la campanita de las notificaciones para recibir un aviso cuando las personas que tú sigues suben vídeo así que por favor les invito a que piquen esa campanita para que puedan recibir las notificaciones también los invito a que me sigan por instagram snapchat y por twitter que ya tengo también en mi grupo de facebook ya que cuando ustedes no pueden ver los vídeos acá regularmente estoy activa en aquellas redes para dejarles saber de mí así que por allá también voy a tener muchos sorteos y muchas actividades que me gustaría que ustedes se involucraran y que juntos creciéramos creciera esta familia belleza by kathy pero ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos cuídense de mucho yo lo sigo esperando aquí en belleza by kathy chao hoy también quiero aprovechar para darle unos saluditos a unas amigas que me han pedido que la salude no se preocupen si tu saludo no está en este vídeo es porque seguramente no lo ha notado aún pero estoy pendiente o lo tengo notado en otro lugar ahorita tengo un papelito aquí al frente mío y es el que voy a leer si tú quieres que te salude en alguno de mis vídeos déjame tu comentario y diciéndome que te salude y yo lo haré con muchísimo gusto el primer saludo es para ignacia gonzález un besito bella mitzi sherley reyes valdez también un saludo muy especial a la señora gloria gómez en la ciudad de bucaramanga en colombia ella es la mami de mi amiga jessy y siempre está preguntándole a ella por mis vídeos cuando no ve que aparecen está siempre pendiente un besote señora gloria a una amiga que siempre está comentándome y mandando un mensajito su nombre es eva wendelman desde chile y también mando un saludo muy especial a maría corujo desde pensilvania